Muy buenos días a Mariela Cáceres y todos los televidentes de HCH a nivel nacional. Como ustedes están correctamente informando, en este momento hay un equipo de la Agencia Técnica de Investigación Criminal que después de que fue autorizado por un juez competente, se está haciendo un allanamiento en lo que es la casa de la madre del señor Marco Bográn. ¿Por qué se está haciendo este allanamiento? ¿Por qué se solicitó al juez competente poder autorizar este allanamiento? Bueno, se tuvo conocimiento que a esta vivienda se llevaron unas cajas con documentos y como ustedes saben, se han estado pidiendo documentos a Inves. También ya se había hecho un allanamiento a la casa del señor Marco Bográn porque el Ministerio Público, los fiscales de la Fiscalía para la Transparencia y Combate a la Corrupción habían estado solicitando información, documentos como por ejemplo la factura y todo lo relacionado con los contenedores que llegaron desde Turquía y esta información no ha sido proporcionada al Ministerio Público. Parte de esa información, como sabemos, es la que Inves no ha entregado incluso a aduanas. En ese sentido, estamos todavía entonces en la búsqueda de esta información muy importante en donde se puede establecer qué fue lo que Honduras compró, qué es lo que viene en cada uno de esos contenedores para poder hacer las inspecciones y continuar con la línea de investigación en torno a estos siete hospitales móviles, Ariel. Yurimora, continúa el Ministerio Público vigilante de que no salga absolutamente nada de esos contenedores ahí en Puerto Cortés y hasta el momento en que les entreguen la documentación no hay intenciones, por lo que se ve que se la lleven porque ya se las hubieran llevado. Ustedes tienen que estar haciendo estos allanamientos para buscar los documentos y poder proceder entonces. Sí, la verdad es que causa bastante extrañeza de cómo es posible que después de 20 días Inves no entregue a aduanas esta documentación como ser las facturas de compra de lo que viene o lo que venía en el barco. Siempre que alguien hace una compra de este tipo y no digamos una compra de 1.200 millones de lentiras, se lleva la documentación para poder hacer el desaduanaje lo más pronto posible. Y ahorita pues se justifica que eso tuvo que haber estado ya, perdón, en el puerto con mucho tiempo de anticipación porque estamos hablando de que son hospitales móviles que van a servir para salvar vidas de hondureños que están siendo afectados por el COVID-19. Causa extrañeza del por qué hasta el sol de hoy no se ha llevado esta documentación y algo que decían las autoridades de aduana el día de ayer en una entrevista que le hicieron es que posiblemente hoy domingo o si no pues será hasta mañana lunes, cuando todos sabemos que hay una emergencia y que eso tuvo que haber estado ahí. Entonces el Ministerio Público ante esto no tiene otra que buscar esa documentación a través de la Agencia Técnica de Investigación Criminal porque Inves, no sabemos por qué, porque tampoco se han pronunciado al respecto, no ha entregado esta documentación. Los contenedores, Ariela, no van a salir del puerto hasta que no hayan sido inspeccionados porque es parte de la investigación. El Ministerio Público tiene que saber qué es lo que viene ahí exactamente como parte de lo que ya iniciaron los fiscales en lo que se conoce como hospitales móviles, en el caso de los hospitales móviles. Gracias, licenciado Yuri Mora, portavoz del Ministerio Público, por esta importante información a esta hora de la mañana cuando se realiza el allanamiento en la casa de Marco Bográn.